Buenas tardes a todas las personas que estéis aquí. Yo creo que debería haber intervenido yo antes porque justo la intervención de Juan Manuel empezaría donde yo acabo. Pero bueno, voy a intentar ir un poco rápida porque he metido muchas cosas, pero creo que es necesario reflexionar y repensar algunas de las medidas que en este momento se están barajando en la movilidad actual y que tienen en relación con ese escenario postpetróleo. Bueno, los límites ambientales de la movilidad han sido superados de hace mucho tiempo. Los consumos energéticos y de materiales destinados a la movilidad están comprometiendo y han comprometido la estabilidad de los ecosistemas. El calentamiento global ya es un hecho, el pico del petróleo ya ha ocurrido, el de otros materiales está a punto y la expansión urbana está, gracias al apoyo de las grandes infraestructuras de transporte, está artificializando todo el territorio. Los objetivos para transitar hacia otro modelo es, pues está claro y lo sabemos todos, consumir, disminuir el consumo energético y de materiales para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas. Eso procurará que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, que se mejore la calidad del aire, la calidad de vida de los ciudadanos, etc. El cambio de paradigma en relación a la movilidad está claro y, de hecho, ya ha sido como aceptado por todas las grandes instituciones que os podáis imaginar, desde el Banco Mundial, Naciones Unidas, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, todos los empresarios están por una movilidad más sostenible, las multinacionales y, como no, hasta el Papa, que ha redactado un laudotusí, que es una encíclica en la que se pone también a favor de la movilidad sostenible. Bueno, algunos de los documentos, os los voy a pasar muy rápido, el de la OCDE, una economía baja en carbono, la descarbonización del Banco Mundial, los municipios que han firmado una cosa que se llama la carta, el pacto de los alcaldes, hay en España ochocientos y pico municipios que ya la han firmado, no parece notarse mucho. Dicen incluso que van a bajar el 20% de CO2, incluso llegan a decir que nosotros, los alcaldes, nos comprometemos a ir mucho más allá de los objetivos. Bueno, estamos esperando, algunos ya hace años que los han firmado y parece no notarse. El Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, el G20 se reúne para ver cómo hace sostenible el planeta y, a la vez, el crecimiento económico continúa. El programa de eficiencia energética de Obama, que ahora dice que todos los vehículos van a ser limpios, incluso va a hacer una inyección económica para que los vehículos diésel y los más contaminantes puedan ser híbridos o eléctricos. Francia, que va a reducir un 50% su energía y también va a dar subvenciones para cambiar los vehículos diésel limpios, eléctricos. Bueno, las alternativas para prolongar el actual modelo de transporte parece que lo que hacen es aferrarse a prolongar, que no separe ese modelo, ¿no? Agrocombustibles, renovables, energía eléctrica, redes inteligentes. Hay unas medidas de siempre, desde los años 60, cuando Colin Buchanan escribió el tráfico en ciudades, pues ya dijo lo que había que hacer, se veía, se palpaba, igual no había medidores a través de wifi ni nada parecido, de los índices de contaminación, pero ya Buchanan decía que había contaminación, no hizo un informe para Inglaterra de algunas ciudades muy importante, y dijo hay contaminación, hay problemas de tráfico, vamos a poner soluciones. Las soluciones están escritas en muchos manuales desde hace muchos años. Placificación, planificación territorial urbanística ambientalmente sostenible, denso, multidimensional, compacto, cercano, mejora de la accesibilidad, potenciación de los desplazamientos peatonales y ciclistas, potenciación del transporte público colectivo, moderación del tráfico, restricción del apartamento, son de manual, pero no se han querido poner. Pero hay nuevos inventos, una medida que para mí es una medida de gestión bastante preocupante, son las Smart City. Es un instrumento muy perverso en la gestión de la movilidad, es un modelo de negocio fundamentalmente, que realizan tareas que no siempre son necesarias, por unos datos de comportamiento modal, pues saber cuántos coches pasan, cuántos ciclistas pasan, cuántos peatones pasan. Los gobernantes hipotecan los servicios de la ciudad. En este momento hay muchas ciudades españolas que están hipotecando gran parte de la información de la ciudadanía para estas multinacionales. Daros cuenta que tenemos más información que nunca, pero resulta que yo que me dedico a hacer movilidad y planeamiento de movilidad, resulta que no puedo disponer de las encuestas origen-destino, las domiciliares de toda la vida, de saber cuánto se mueve en cada modo de transporte, porque si tú haces lo que están haciendo ahora, que es cuántos pasan por esta calle, eso no nos sirve para hacer quizá un balance más global e integral de la movilidad en una ciudad. Bueno, en España tenemos ya una red de ciudades españolas inteligentes, las demás ciudades no debían ser muy listas. Tenemos Burgos, Alicante, Castilla, Madrid, Andalucía, Cataluña, bueno, ya veis ahí el mapa. El gobierno español ha hecho un plan de ciudades inteligentes al que se dedica mucho dinero, que viene por supuesto de Europa, para ser más eficientes. Todos estamos y tenemos que estar conectados para poder estar en tiempo real en las situaciones que la ciudad nos deja y tenemos que ir afrontando esa posibilidad de cuándo pasa el tren, cuándo no pasa. A veces puedes tener esa red enganchada e intentar ver cuándo pasa y resulta que es que no pasa, que es que la frecuencia es de cada hora, ¿no? Y te da igual. Bueno, entonces, mientras nos ofrecen todo ese tipo de información, nos quitan la posibilidad de una gestión directa ciudadana. Creemos, tenemos, ese simulacro de información en tiempo real y de tener las tecnologías en nuestra mano, nos da esa impresión de que quizá podamos cambiarlo. Realmente no podemos cambiarlo. Nos controlan estas multinacionales y otras, son muchas. Todas, en todas las ciudades, las pequeñas, pues no se salía aquí, Arnaiz, Arnaiz, que es el mayor especulador del suelo de Madrid, pues también quiere Smart City en Madrid. Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, tiene sus consecuencias, las relaciones electromagnéticas. La otra cara de la tecnología es de dónde se extraen esos materiales tan necesarios para poder tener esa limpia ciudad no contaminada. Figuraros, un kilo de coltán, que es imprescindible para la construcción de los smartphones, que no sé dónde lo tengo yo, lo tenemos todos los que estamos aquí, tiene un coste de dos o tres vidas de un niño en el Congo. Bueno, el coltán es uno de los materiales que fue desencadenante, uno de los desencadenantes de la guerra del Congo. O sea, que hay cinco millones de víctimas. Resulta, además, que construir smartphone pronto será imposible. Sus ingredientes están por agotarse pronto, galio, selenio, bueno, todos estos que yo no entiendo, pero ahí está. Otra medida que parece de buena voluntad es la electromovilidad. A mí me crea bastante incertidumbre. ¿Será posible a largo plazo y será sostenible? Bueno, la red de autopistas inglesa ya está diseñando proyectos pilotos y está trabajando en modelos de simulación para, a través de estos esquemas donde la electricidad irá alimentando las carreteras, transporte de mercancías y pesajeros, pues será el escenario de la futura movilidad. Bueno, serán por tracción de catenaria, pero también por el suelo recibirá la energía. Y esto, pues es como el futuro. Y el futuro es que los automóviles con baterías ayudarán a no seguir acumulando suciedad. Ese coche, esa solución verde de los coches. Bueno, tenemos muchas variedades. Tenemos el Segway, que va a 20 kilómetros a la hora y que crea grandes conflictos en las zonas peatonales de convivencia con viandantes. O tenemos el Walmart, que es como una tableta que puede llevar usted en su mochila y puede ir a 10 kilómetros a la hora. Cuando el médico le diga andar, esto no es. ¿Vale? El AVE. Y, como no, aviones también con paneles solares. Y otro invento nuevo, que es el Hiperlock, o como se diga esto, que va a 1.100 kilómetros a la hora. También es proyecto piloto, pero las esperanzas siempre las tenemos ahí puestas. Es una alternativa al tren de alta velocidad, a los aviones, a los grandes barcos, etc. Es hipotético, pero hay que tener fe. Como vemos, existen mejoras locales en relación con la movilidad sostenible, participación mayor de peatones y ciclistas, transporte público, barrios sostenibles, etc. Pero hay que reconocer que las mejoras representan muy poco en términos agregados en relación con el conjunto del sector del transporte. Por un lado están las mercancías, que nos abastecen de todo lo que tenemos puesto, de lo que usamos. Hay un estudio reciente del Foro Internacional del Transporte, de la OCDE, que se ha presentado en París hace poco. La economía digital está cambiando el transporte mundial. Eso es lo que reafirma y se puede resumir en este informe. Pero además dice que el transporte internacional de mercancías se multiplicará por cuatro hasta el año 2050. Y que eso, bueno, habla de dónde son las rutas con más tráfico, que las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto del CO2, el transporte de carga de mercancías, crecerán un 290% en el año 2050. Bueno, estos son los flujos de transporte marítimo. Estos son los paisajes que dan ese transporte marítimo. Tenemos una mega plataforma de transporte que tiene casi 20.000 contenedores. Claro, decimos que hay poco petróleo, pero claro, si cada vez se traslada más mercancía, bueno, pues igual ese céntimo de euro de la camiseta que traemos de China, pues igual no se nota tanto, ¿no? Así que igual seguimos. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? A viajar en coche al trabajo, a llevar al niño al colegio en coche, a ir al centro comercial en coche, al puente aéreo, al AVE, a las vacaciones para desconectar, a los viajes de fin de semana, relámpago, porque tengo unos días, a los viajes a congresos, a los viajes de intercambio de los hijos para que aprendan idiomas, al Erasmus, a ver competición deportiva, a viajar a países lejanos, haciendo miles de kilómetros para adoptar, para ser solidarios, para hacer política, para lo que queráis, a dar conferencias por el país o por el planeta, a hacer asambleas de ecologistas. Resulta que ahora, pues hay unos que son muy, se supone que encajarían en eso de la movilidad sostenible, del compacto, del denso, que son los Gister. ¿Los conocéis? Bueno, puede ser Gister o no ser Gister. Entonces, resulta que estos, que están colonizando las ciudades y parecen muy enrollados y progresistas, resulta que hablan de espacios globales, pues San Francisco, Ásterdán, y resulta que hacen una ocupación de la ciudad de alto riesgo, porque ocupan los espacios centrales, haciéndolos elitistas, y bueno, esta imagen, pues eso, es una caca, ¿no? El ocio que los Gister tienen no es ir a comer cochinillo a Segovia, no, es ir a ver una exposición a Nueva Orleans, un concierto a Nueva York, los viajes de los Gister, o de similares, que podemos estar nosotros también aquí, bueno, pues cogemos, por ejemplo, qué pasa, una persona que iba en el centro de una ciudad que tenga un salario más bien alto y que sea sostenible, porque va a todas partes andando, en bici o en transporte público, resulta que, bueno, si va a trabajar a la compra, al ocio, a la piscina, al yoga, son las cosas cotidianas que hacen la gente moderna, pues puede tener 190 kilómetros al año, vale, bien, andando, poca emisión de CO2, pero resulta que es que, claro, como tiene gran topo, tiene adquisitivo, el fin de semana se va todos los días a una segunda residencia o a pasar algunos fines de semana con los amigos, 8.000 kilómetros al año, Puente de los Santos a Granada, 840, Puente de la Constitución a Italia, porque es que quiero ver una exposición, 3.900, Navidad a Marruecos, porque es que qué bien que se ven allí las lunas y tal, 1.800, Semana Santa a Portugal, porque necesito hidratarme de los fados, 1.350, verano en Nueva York, porque es lo que me toca, 11.500, total 27.390 kilómetros, que como veis, o sea, si solucionamos lo local, parece que lo otro no lo hemos solucionado, el turismo es transporte, y el transporte puede ser sostenible, este turismo transporte, sol y playa, turismo ecológico, de riesgo al de pueblo, son todos desplazamientos motorizados, figuraros este, que se ha ido al Gran Capitán, porque va a estar con la naturaleza, escalando, y resulta que ha tenido que hacer todos los kilómetros que sabemos que hay que hacer hasta Yosemite, donde tiene una afluencia de 150.000 turistas diarios, como si Ciudad Real todos los días fuera al parque de Yosemite. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con el turismo global? Pues resulta que, desde el año 90, que resulta que dijeron, bueno, pues en la conferencia de Río, ya en el 92, dijeron, ¡ay, qué mal estamos, qué mal estamos! Teníamos en el mundo 434 millones de llegadas de turistas internacionales, resulta que, después de todas las conferencias sobre cambio climático, de tantos informes, de tanta investigación, de tanto medir lo que contaminamos, resulta que en el año 2013, tenemos 1.087 millones de turistas internacionales, es decir, que no hemos aprendido nada, ¿no? Bueno, los europeos somos los que más, nos da igual que sean, que es que me voy solo, porque yo no quiero ir en viajes de grupo, o si vamos con grupo, nos da lo mismo, el impacto, yo creo que cuando vas solo, hasta es un poco superior, porque claro, si te llevan ahí en un autobús, vas bastante eficientemente moviéndote, Alemania, que es uno de los países que siempre es ejemplo de movilidad sostenible, de ahorro energético, que nos da lecciones de todo, resulta que está el primero de los mercados emisores de turista, de negocio del mundo, Alemania, y resulta que Alemania, pues tiene sus destinos a España, Austria, Italia, Francia, Turquía, Países Bajos, Grecia, América o Asia Pacífico, no se quitan un fin de semana de viajar, más aún, los alemanes de Dulcelor, o de Berlín, o de Bonn, o de Colonia, muchos vienen a las Islas Baleares, todas las semanas, porque viven en Baleares, y trabajan en Alemania, entonces, bueno, esa es su movilidad cotidiana. El turismo, el escenario futuro hasta el 2030, es de crecimiento, figuraros además, cómo va a crecer la parte del turismo procedente de Asia, ya está creciendo, y no parece que esto lo vaya a parar nadie. Entonces, ¿es posible un modelo de transición hacia una movilidad más ecológica? El transporte va a mantener este crecimiento indefinido. La crisis del 2007 nos ha demostrado que se pueden reducir un 20% los consumos energéticos, y que por lo tanto, pero después de pasada la crisis, ha vuelto a subir, curiosamente, y las ventas de coches, ayer lo decía el telediario, que suben un 23% y estamos todos muy felices, y el turismo también ha crecido, y estamos encantados. ¿Cuánto transforce, entonces, es suficiente? Una gran parte de la sociedad no tiene o no tenemos ninguna intención de cambiar nuestro comportamiento. El uso creciente de automóviles cada vez más pesados, potentes, y que recorren más kilómetros, a pesar de las mejoras en la eficiencia, el uso creciente también de desplazamientos banales a larga distancia, el consumo de bienes procedentes de centros de producción alejados. Dice Jorge, son necesarias transformaciones estructurales profundas, casi revolucionarias. Sin embargo, yo, puede que en este momento de fracaso en la reconducción del modelo de movilidad global y local, quizá no quede más remedio que adaptar el comportamiento de la sociedad al contexto en el que actualmente vivimos, sin pretensiones transformadoras, profundas, y sin un cambio de modelo. Un modelo más autónomo, local, eso sí, más próximo, reducir necesidades de desplazamiento de personas y mercancías, los desplazamientos motorizados, potencial desplazamiento público colectivo, eso que genera menos transporte motorizado, menos consumo de energía, menos contaminación, pero eso a su vez, lo que algunos tienen esperanza, y hay libros incluso escritos sobre esto, es que creará empleo, no. Si vamos andando, no se va a crear más empleo en el sector del transporte, se creará en otras actividades, igual en comercio local, pero no va a ser un empleo muy intensivo. Se mejorarán en relaciones personales, se mejora la convivencialidad, el incremento de la seguridad, eso sí, tanto porque no tendremos tantos accidentes, y también porque la calle estará más llena, y esa presencia y tutela de todos los que ocupan la calle, permitirá que haya más seguridad de las personas. Partiendo de un cuestionamiento profundo, del modelo productivo basado en el crecimiento y en el consumo indefinido, la transición hacia una movilidad más ecológica, debería imitar el funcionamiento de los ecosistemas, yo creo que en esto estamos todos claros, en el sentido, habría que limitar el consumo de materia sinergia, cerrando los ciclos que fueran de la cuna a la cuna, reducir el consumo de espacio, creando cercanía con tejidos mixtos y multifuncionales, pero también reconvertir el suburbio, que en nuestro país cada vez tenemos más, ese suburbio extenso, donde, bueno, tenemos el ejemplo de Detroit, donde de 800.000 edificios han sido abandonados y destruidos, para que nazca otro modelo alternativo, como el que todos conocéis, recolonizar espacios, como han hecho en algunas ciudades, dar prioridad a las personas vulnerables y a los no motorizados, reclutando el uso del espacio y permitiendo el uso universal, los peatones estaríamos arriba, luego los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga, y los automóviles, lo motorizado al final, y finalmente imponer otros ritmos y otros tiempos de desplazamiento frente a la velocidad y la aceleración, y dar una oportunidad a la lentitud. Nada, muchas gracias y no sé si me puedo.